Hola, quiero primero dar públicamente las gracias a todas las personas que han trabajado para que No por Dios, Ateísmo para principiantes, el libro que hemos publicado, tenga tan buena recepción hasta ahora. Las personas que trabajaron, por supuesto, en su edición, los presentadores, las personas que han organizado presentaciones, las personas que han organizado las charlas colaterales a las presentaciones, gracias a las cuales hemos podido viajar a algunos lugares. Las últimas semanas estuvimos en Andalucía, estuvimos en Madrid, aquí en Asturias, en Galicia, en País Vasco, y tenemos por delante Salamanca, volver a Madrid, tenemos Barcelona pendiente, e iremos a donde nos inviten a presentar el libro y hablar del tema. Y digo sobre todo hablar del tema porque hay una cuestión interesante que he notado en las presentaciones que llevamos del libro, y es que la gente que participa tiene un enorme deseo de hablar de su propia experiencia, de su propia experiencia personal, tanto frente a las creencias, frente a la creencia en sí, sobre dioses, como frente a las religiones y frente a la influencia de la religión en su sociedad. Esto de alguna forma me dice que no está en el debate y hay necesidad de que esté más presente en el debate público, en el debate social, en el debate político, el tema de la creencia de las religiones y su influencia en nuestras sociedades. Espero que el libro sirva mínimamente para esto y seguiremos presentándolo y moviéndolo por allí. La noticia ahora es que el libro finalmente está en formato de ebook, de libro electrónico, de formato digital, en dos plataformas, en lecto.com, está en formato de pub y en formato movi, además que es una plataforma que es de amigos míos y por lo tanto cuenta con todo mi apoyo, y está también en Amazon, no solo en amazon.com o .es, sino en todas las variantes regionales de Amazon para que se pueda adquirir en América Latina y en cualquier otro país donde lo quieran comprar, incluido Japón, para los que hablan español y están en Japón. Un favor les quiero pedir en todo esto, no lo pirateen demasiado, por favor. No por mí, que no me voy a jubilar con este libro, que no me voy a comprar el Lamborghini, ni acabaré jugando golf con Bill Gates, pero sí por la editorial. La editorial Cazador de Ratas ha apostado por un libro por el que es muy difícil apostar. Me explico. Si uno va a una editorial grande y dice, tengo un libro sobre ateísmo, no salen corriendo los responsables con jugosísimos contratos y anticipos abundantes y lanzamientos mundiales porque tiene un libro sobre ateísmo. Al contrario, lo que uno ve es que le levantan la ceja y le dicen un libro sobre ateísmo. Tenemos un problema, es que mira, estamos sacando un libro de una monja que es muy famosa en este momento y que sale en la televisión y en los periódicos todo el tiempo. Luego hay otra monja que también ha hecho un libro y que además cocina y tú ni cocinas. Está un teólogo muy famoso que también sale en las noches en televisión en un programa que hay un montón de gente que ha escrito un libro diciendo que toda la religión es absolutamente verdad. Hay otro teólogo que incluso participa en un partido político que hablan de él en todos lados y es muy famoso. Y aparte de este tema directamente religioso, tenemos varios libros donde se dice que la razón y el conocimiento y esas ideas de la ilustración pues no son tan importantes que lo que hay que hacer es ser intuitivo y iluminarse e inspirarse y no hacerle caso a la tecnología es muy mala, las ideas son muy malas, hay que regresar al tiempo pastoril anterior que nunca existió, pero bueno, eso vende libros. Y si sacáramos el libro tú y yo, pues nos estaríamos metiendo un gol en propia puerta, entiéndelo. Mira, para el 2025 tú regresas con tu manuscrito, hablamos, igual para el 2030 lo publicamos, porque no estamos rechazándote, simplemente que no es el momento preciso. Y esto en España, en América Latina, es mucho peor la situación, obviamente. Entonces, que una editorial como Cazador de Ratas, que es joven, que es audaz, que es pequeña, esperemos que siga siendo joven y audaz, pero deje de ser pequeña pronto, dada la situación de las editoriales, apueste por un libro como este, es de agradecerse, no solo por mí, evidentemente, sino por la gente a la que va a llegar el libro. El esfuerzo de apostar por él, de sacarlo en papel, de sacarlo en digital. Entonces, con una ayuda a la editorial, pido este pequeño favor. Nosotros vamos a seguir por allí, tratando de promover el libro, hablando con la gente, hablando de sus inquietudes. Como lo hemos hecho también con un pequeño concurso, cuyos resultados pueden ver en la presentación, aquí abajo, el enlace. Es una lista de correos que se llama ¿Por qué no creo? donde una serie de personas nos han mandado vídeos diciéndonos por qué no creen. En este caso, para ganar unas descargas gratuitas del libro, pero que es una iniciativa que invita a que hagamos otras iniciativas para que más gente hable. El libro se puede conseguir en papel, por supuesto. Si no están en sus librerías, el cazador de ratas se los manda por correo. El enlace está también en la presentación del vídeo. Obviamente, si lo están pidiendo de un país lejano, los costes luego, en términos de correos, se vuelven demasiado elevados, pero para eso está la edición digital. Las ediciones digitales, los enlaces también están aquí, en la presentación del vídeo y trataremos de seguir promoviendolo, hablando y, sobre todo, estando con la gente que está convencida ya de que saber las cosas es mucho mejor que creerlas. Muchas gracias a todos nuevamente, a quienes han visto el canal, a quienes nos han apoyado y seguimos, seguimos en ello. Gracias. 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 Gracias.